¿Qué tipo de sangre se requiere más? Se requiere sangre. Existen grupos de sangre que están definidos por sistemas de proteínas que se tienen, lo conocido es el AB0 o ABO. Sin embargo, se necesita que se done sangre. ¿Cuál es el tipo más frecuente que hay en nuestro país? El O positivo, que así se conoce comúnmente. Pero hay indicaciones de transfusión para glóbulos rojos y para plasma. Y como les he comentado, de la sangre recolectada se puede obtener glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Entonces, algún producto sanguíneo puede ser útil para diferentes grupos sanguíneos, dependiendo de la compatibilidad, que no voy a creer en ese proceso técnico. Pero lo importante es que se requiere donación de sangre. Gracias, gracias, doctor Jorge Trejo. Ese mensaje, por favor, quisiéramos que se lo lleven hoy todos a donar, todo el que pueda y que esté en condiciones de donar, done en la página del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, y lo vamos a poner también en el portal de coronavirus.gov.mx, estos números telefónicos. Desde enero se definió un protocolo de seguridad, que es respecto al contagio, que permita mantener su sana distancia, y que las personas que donen lo hagan en condiciones seguras. Se necesita, hemos dejado en claro que en este momento no hay carencia, pero si no se dona no vamos a tener suficiente sangre. Como ha dicho el doctor Trejo, cualquier tipo de sangre que vaya a donar.